El merengue está pegado El merengue está pegado El merengue está pegado Aunque digan lo que digan Lo bailan en todos lados El merengue es pa' bailar El merengue es pa' gozar Los niños y los adultos Nunca paran de bailar No me digan que es mentira Que usted nunca lo ha bailado Porque en todita la fiesta Lo han visto siempre fajao El merengue está pegado El merengue está pegado Pa' que lo vacile el mundo Tan dulce como el melao Es que calienta la sangre Sudamos la gota gorda En todas las navidades La familia se lo goza La playa y los tulevales También en la zona rosa Está pegado Está pegado Está pegado en La Habana En Colombia y Ecuador En México y Venezuela Sonando de lo mejor Únanse todos al ritmo Que provoca sensación Muevan todo el esqueleto Aprovecha la situación Que no se queden sentados Comiencen así a bailar Acá nadie va a dormir Vinimos a disfrutar Latinoamérica entera Se la vive en carnaval Ay que bonita es la vida Si te la sabe gozar Está pegado El Salvador Está pegado Honduras Está pegado Costa Rica Está pegado Guatemala Está pegado Nicaragua Está pegado Panamá Está pegado Venezuela Está pegado Ecuador Está pegado Chile Está pegado Argentina Está pegado Perú Está pegado Uruguay Está pegado Paraguay Está pegado Bolivia Está pegado Brasil Está pegado Haití Está pegado Europa Puerto Rico Boston New York Chicago Los Ángeles Miami En todo el mundo Está pegado Ja 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 підst Gracias por ver el video.